aprende compite supérate busca cada golpe perfecto padel arte el arte del padel ya estamos aquí en el último partido en la última final la final de segunda categoría entre Javi Chaffer y Frank Pérez contra Juanma y Frank Ferrero Buena bola de zurrito de Frank 0-15 Javi Chaffer un jugador con mucha pegada vamos a ver a esta temperatura a estas horas de la noche si se aprovecha de su pegada muy buena chiquita ahí de Juanma esto es 0-40 Frank busca ese golpe paralelo buscando el revés de Juanma y consigue el primer punto 15-40 saca al estilo Paquito Frank bola franca para Frank que aprovecha y rompe el primer juego seguimos con la misma tendencia seguimos con la rotura en los primeros juegos hola Juan Carlos ¿qué pasa? ya estoy aquí está por ahí efectivamente ya hemos empezado 0-1 ya con rotura esto como te lo explicas no me lo explico bueno aquí se enfrentan cuatro jugadores ya que se conocen entre ellos ya alguna final seguro que se han enfrentado no lo sé pero seguro que nos dejarán una buena final error de Frank con esa volea de revés que se le va a dos metros del cristal han cometido otro error y esto es un 15 iguales contra que se va al cristal a Javi Chaffer 30-15 intenta apretar ahí esa bola a Juanma, se le queda en la red creo que ha tenido ahí un poquito de descoordinación, un poquito de desequilibrio a la hora de golpear pero ha causado esa bola a la red error imperdonable de Frank saca esto y es un 30-40 bola de contra atención que vuelve la rotura no quiero sacar, no quiero sacar este es el pensamiento de todos no quiero sacar el que saca pierde esa es la sensación que me da toda la tarde pero es raro, como te digo, cada vez que sube el nivel se había resbalado Juanma y la consigue jugar buen punto se pensaba que iba a salir al final ha salido se resbaló un poco Juanma a la salida buen golpeo por parte de los cuatro seguramente habrá más de una bola de así aquí Javi sí que me perdona sí que es verdad que ha tocado la red tenemos suerte 30-15 para Javi y Frank jugadores que pertenecen a este club de Cambysquirt el globo de Frank ahí ataca muy bien Frank Frank y Frank este que golpea es Frank buscando bien ese paralelo ese revés el descuido de ese revés de Juanma cuidado golpea a Juanma le va a salir mucho a la pelota esa ahí Javi queda normal aprovechar esos regalos no ha sido así 30 iguales con la red media bien se le va 40-30 esa bola se le dio Juanma buen saque ahí Javi buscando ah que buena bola como ha sacado Javi a la T ya llega forzado Juanma decide por abajo y Frank está con el cañón ahí preparado para hacer una bola lenta a buscar el espacio que le ha creado hay Javi con su saque increíble por fin gana el juego Javi que estaba sacando a ver ahora si sigue ¿tú qué haces? ¿tú cuando te tiran una bola a la T y ha esforzado qué haces? ¿qué hago? ¿qué decir? que tiene una bola a la T de saque y llega esforzado ¿la juegas por bajo? yo casi siempre juego por bajo pues yo le tiro a un globo que toca el cielo intento recuperar rápidamente la posición yo en mi juego los globos la verdad es que pocos globos hago pero si es que es verdad que es una opción buena para poder recuperar el sitio que has perdido en ese momento bueno 2-1 saca Juanma buen resto de Frank es al revés tira un globo alto Javi Chaffer busca esa doble que abre Juanma que la persigue bien Javi la defiende muy bien otro duelo de zurdos en esta final antes de haber habido dos zurdos en el final de de tercera Oscar y Luis Ultra y ahora otra final con zurdo que bajada bien que defensa de Javi se le va uff pues no ha tocado tocado toque pero buena pero buena ah pero dice toque pero con el cuerpo no lo ha tocado con la pala creo era buena era buena creo que él decía toque con el cuerpo por eso no se quito la segunda o sea que pasa que toque y para que no la tocara Javi pero bueno él tampoco sabía que era buena él tampoco se pensaba que había sido buena esto es uh bloqueo la red de Frank Rekajuama resta con un grupo Frank pero se queda detrás como ha bajado la pelota esa bloquea bien Juama le va a bloquear Juama bien la pone Javi y ahí le toca el cristal oh que fallo he confiado Juanma con esa pelota la bola fácil la verdad que la había visto bien y la había rodado bien que error que se había ido esto es 2-2 2-2 2-2 a servicio Frank Frank Ferrero jugador hecho pero pertenece aquí a los equipos de aquí del club de camisquet 15 15-0 30-0 30-0 Paquito Navarro sale la verdad que va a ser bien buen saque 40-0 de revés de Paquito Paquito Frank se va segundo servicio canta como hola este saque buena hola que ha buscado aquí Frank al revés de Javi Chaffer que sorprende a Javi y este la lanza al cristal ahí no perdó bien está jugando cambiar de lado y aún así pues siguen el tanto y el juego 3-2 3-2 Frank 3-2 para Frank Frank Ferrero Frank Ferrero un jugador que no tenemos muy visto por aquí pero que nos ha sorprendido exactamente sí, sí, sí un jugador con una calidad con su zurda muy buena la verdad que trabajaba muy bien un chiquillo ordenado y bastante joven parece joven yo lo conozco ya de hace años y ya ha jugado bien pero sí, sí ¿Y Alcoy? ¿qué es? creo que Alcoy creo pero no te lo seguro bueno Alcoy o Don Tignente o no sé qué es por ahí bueno pues voy a sacar el mismo Frank Ferrero para intentar igualar este partido 15-0 buena chiquita con parte de Javi ninguno de los dos se atreve era por la pelota Juama que golpea oh qué buena bola Frank que busques a ver Javi le sale perfecta 15 iguales voy a hacer una bajada ahí de revés buscando ese medio pues no sé no lo tengo claro si buscaba el medio o buscaba el revés de de Frank ¿cómo se llaman? globos ¿esos globos tan altos como lo llamáis? globos pinchados globos pinchados se nota que juegan en exterior globos pinchados con peso para que sea complicado que te ataquen esa pelota sí la verdad es un grupo difícil de 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 reaccionar o de de pegarte bien atacado ahí Javi Chaffer se ha adelantado bien se ha quedado ahí detrás Frank y eso lo aprovechan para desahogar el punto Juanma y Frank ahora sí que le pega Javi seguro ahí está no se encaló la pelota eso lo encontrarás ¿te has puesto el marcador? se eleva y esto es iguales punto de oro 40 iguales punto de oro al resto Frank buen globo de Frank que aprieta muy bien Frank como ha apretado ahí Frank qué bien qué defensa más buena de Frank buen punto el que estamos presenciando ahora buen bloqueo de Juanma bien abierto muy bien ¿se la va a jugar? no bien termina el punto punto muy bonito en el que consigue Frank y Javi el 4-2 en el marcador al servicio Javi Chaffer que intenta no perder la red hace muy bien esa doble que abre con esa velocidad que toca los cristales y es muy difícil para esa bola buen peloteo el efecto el efecto el efecto ha condenado a Frank se había confiado ahí que salía de otra manera y aquí Javi remata en suspensión Bravo gran punto sale por la puerta Fran perdona Juanma y consigue un puntazo entra 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 le baja a Bich hacer su pelota esto es un 15 es importante que 15 40 y rotura 4 3 delante Javi y Fran con su saque Fran y Juanma partido con ritmo partido con buena velocidad defendiendo bien los 4 muy bien buen partido estamos viendo un buen partido 4 3 al saque Juanma puesto con globo de Fran le aprieta muy bien Juanma bien sacada por parte de Javi Schaffer esa pelota en defensa bien Javi Schaffer camina rápido hacia la red eso le permite achicar muy bien los espacios esto es 15 iguales luego que se queda corto a Frank y Fran lo que le permite rematar y ponerse por delante 30-15 en el marcador muy buena bola de Javi Schaffer que sorprende a Juanma y esto es un 30 iguales ahora mismo ahora mismo los globos de Frank se están ya de acordos lo está aprovechando totalmente Frank con su remate y esto es un 4 iguales Javi que pega en paralelo y la saca 15 nada Saki que toca en la red por lo tanto dos más buen saque en este momento de Frank que no puede restar Juanma y es un 30-0 Frank que vuelve a sacar un europeo de Paquito con el saque de Paquito de revés gran gran golpe de Frank buscando doble que abre que consigue meterse con un 40-0 en este juego bolón 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 que mete Juanma bolón saca en defensa una bola y no es que la saque es que encima hace el punto 30-15 muy bien se ha metido muy bien Javi ahora sí, sí Javi estoy aumentando camina muy rápido hacia adelante es un tío que se mete en la red se pega en la red es complicado jugar contra él pero siempre está delante en la red encima es un tío grande es un tío que los espacios los cubre muy bien quiero recordar el año pasado fue cuando pues no se lesionó aquí en el torneo en el mismo torneo nos dio un susto una pelota cayó pisó una pelota y el tobillo casi se la rompe estuvo meses parado pero que pensábamos que estaba se había roto este mismo torneo era así la pista 1 me acuerdo como si fuera hoy los gritos quedaba bueno 5-4 saque de Fran y Juanma menos las primeras dos roturas ya no no han habido más creo que sí creo que había otra una más bien bien muy bien pegado por parte de Fran Fran no está acostumbrado a salir se notaba no había buena posición para poder salir en esa pelota pero bueno Fran le he visto mucha mejoría las últimas veces que le he visto jugar realmente me ha sorprendido este torneo sí que es verdad que he jugado con Javi que decir de él pero Fran de verdad es que muy bien muy bien le está acompañando muy bien partidas muy buenas me ha sorprendido gratamente como que ha ido esa pelota la saca y ahora a remar como ha pensado pensábamos todos todos incluso Juanma yo creo que pensaba que le iba a sacar por tres está intentando ya creo que lo que conocen tanto que él mismo intenta no sacarla por tres ya cuando lo ven a armar salen ya hacia adelante y ya están en la puerta y yo creo que él ya decide más hacer ese golpe en paralelo que sacarla por tres pero bueno eso es porque nos se conocen tanto 40-15 no me ha jugado qué lástima cinco iguales cinco juegos a cinco sí el servicio bueno el servicio de Javi Chaffer aquí ya vienen los momentos decisivos del set vamos a ver quién tiene más nervios por ejemplo estos errores en estas alturas se pueden pagar caro es un 30-0 hay un poquito de suerte el servicio Javi hay que buscarla me voy a bajar un poquito un poquito de atrás debería de subir un poquito más claro subir un poquito si no están muy cómodos ahí 40-0 nada y esto es 6-5 facilidad que facilidad que se ha he caminado rápido hacia adelante y no se ha pensado 6-5 con saque de Juanma y de Fran esto está aún todo por decidir esta también parece una partida larga todas igualadas ninguna ha llegado al tercer set pero todas han sido bastante igualadas es un 6-2 en la quinta categoría el primer set creo que ha sido ¿no? sí el primer set que también ha sido disputado lo que pasa es que se han ido pues se han ido definiendo por el bueno y el 6-1 también que me han dicho a los chiquillos pero así el segundo set que se han ido ahí los chiquillos bueno al servicio Juanma para intentar empatar o perder el set los mosquitos son aviones esa bolea Fran esa bolea de revés 0-15 buen globo ahí Juanma intenta no perder la red y ahí creo que se le baja ahí se le baja ahí ese globo ese globo toca en la reja en la parte baja 15 iguales otra bolea que se les va a Fran y a Juanma otra bolea de revés sí, sí yo creo que lo está viendo Frank y le está restando en barrio al revés seguimos con los globos pinchados ahí no ahí se cae el corto y te lo va a sacar no, no, no ¿dónde vas? ¿dónde vas? no me subas por la por el muro 30 iguales por ahora muy complicada esa un poco más y Javi sube por el muro un poco más y Javi sube por el muro 30 iguales primer set 6-5 30 iguales no te creo Fran no te creo 30 40-30 30-0 Juanma y Fran y se pone por delante 40-30 Ana está teniendo ahí su pequeña oportunidad para poder ganar el set oh como sorprendido Fran no me lo esperaba pues nada al tiebreak nos metemos en el tiebreak como armado tan rápido que latiazo le ha metido Fran no, no me ha sorprendido pues si me ha sorprendido a mí a Fran más ahora Trico ¿eh? muy bien para que ahora otra vez 1-0 segundo se viste para Fran 6-6 tebre 1-0 0-1 perdón esa bandeja les sale mucho a a Juanma bien esa bola de revés que buena Javi ha tocado red Javi y esto es uno igual es me había metido muy bien sí, sí, sí casi la saca de revés ahí que pena que pena porque ha tocado el red Javi si toca el cristal era buena sí, porque además se hubiera salido con un poquito más de fuerza y la pequeña fuerza que le faltaba para llegar a la red se va a traspasar la red aquí está yo creo que ha llegado así vuelve a golpear en paralelo es que lo conocen lo conocen estoy seguro que no está golpeando en por 3 porque saben están esperando ahí está el paralelo del zurdo de Fran otra vez 2-2 3-2 pensé que el aviso dudoso ha dudado con golpear también buen resto de Javi ese resto de revés liftado Fran sigue ahí bien bien buscado esa bola por Fran que ha visto muy bien el espacio no solo ver el espacio es ver ese espacio y tirar esa bola con la velocidad justa tú puedes ver el espacio pero si a esa bola le das un poquito más de fuerza le sale y además si puede llegar muy tarde muy tarde sí 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 ahí ha subido rápido que está bien pero no ha hecho esa pausa iba andando aún y cuando ha ido a volear ya la bola ya ha entrado y la bola ya se va al cristal bueno 6-2 vuelve a errar Juanma 6-2 4-5 bolas 4-5 5-5 4-4 para empatar y da 2 más javi que se arriesga la toca un oh toca la red Juanma bueno unos dicen que toco a red después de que Frank tocará la pelota y yo creo que es así también ya el punto estaba terminado ha tocado ante Frank sí 6-4 lo que hemos hablado ya anteriormente qué difícil es acabar un set es que va a pegar no sale mucho no la deja pesar vuelve a ganar la red Frank luego queda Javi con esa unión de revés vuelve Frank no dejarla pasar no se ha atrevido tampoco Javi y se meten con 6-5 están remontando 2 tienen un saque para poder acabar 6-2 de 6-2 6-5 ojo a ver ahora con el saque propio ojo Javi se la juega otra vez en paralelo y termina este juego y set bueno lo que me estabas comentando Javi yo creo que ese remate ya lo hace ya paralelo no he hecho no creo recordar que haya hecho ninguno por tres el primero la que Juanma ha sido Juanma que la ha sacado luego ha salido por la puerta y la entrada dice ya no quiero tirar más por tres tiro paralelo y no tienen la opción de volverme a la pelota bueno partido igualado partido que ha seguido al al tiebreak de este primer set bastante igualado bueno a ver que nos depara este este segundo set si Fran y y Fran Fran y Juanma perdona se vienen abajo y siguen luchando Javi, Chaffer y y Fran que están en plena confianza ahora si la verdad que están jugando muy bien están jugando muy bien los cuatro me gusta me gusta el ritmo que llevan de pelota partido bonito de ver detenido si bueno empezamos con el segundo set al servicio Fran Fran Ferrero que se iba fuera casi casi sorprende bueno bueno golupes ahora muy bien se ha dado en la rodilla intentado sacar esa vuelta a Fran y se ha dado en la rodilla 0-15 buen globo le pega le pega a Fran desde ahí le pega a Fran en paralelo oye Javi están dando leches no la pega muy bien pero bueno la verdad que no todo vale en esto si es punto final que volón que volón de Fran increíble donde la ha metido donde la ha metido Fran donde no podía llegar Fran 15-30 se va se va se va se va se va se va iguales buen restaurante esto de Fran buscando ahí que bola mi chiquita ha hecho Javi no se atreve a pegar tampoco sacala sacala saca entra esa pelota ahí es que encima se le queda pegado el cristal a Fran que suerte tenía Javi 30-40 bola de break otra vez que no aprovechan esta ocasión Javi Frank a ver tiene una segunda oportunidad para romper el saque se juega otra ficha dos restos dos fichas y pierden el juego no creo que hayan jugado bien no han decidido bien estos dos restos sigo dos bolas buscado dos paralelos dos restos paralelos acordaros que siempre la red estaba más elevada a los laterales que en el centro es que muy fino 92 centímetros a los laterales 88 por medio sí Javi 15-0 para la forma perdón el servicio Frank buena dejada que tira Frank pero Juanma ha estado rápido de piernas y llega a esta dejada esa bolea de revés de Frank que ahora encara hacia abajo esto es un 0-30 la bolea Javi Javi ahora sí que busca el por 3 y muy bonita la dormilona de Juanma que nos está dejando bonitos puntos este jugador otra vez a la T no quiere pegar ahora 40-15 40-15 saque punto un poquito paquito Frank esta ocasión se ha ido la red segundo ya no se ca de revés esa bola sale mucho muchísimo la bola ahí ahora de Javi Chaffer que le permite acercarse con un 40-30 a Fran y Juanma se le va y esto es puto de oro otra vez el resto Fran llega 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 ha llegado muy bien Fran que bola baja ¿a dónde para terminar este juego? 2-0 en una bajada hecho a la esquina casi casi ni la he visto Fran no 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 he visto ni yo están hablando no he visto ni pasar ni yo otra vez el paralelo frente a Fran comete el error 15-0 si le ven ahora más seguros y con más confianza a Fran y a Juanma están ahora apretando todas las pelotas están tienen que ir arriba y es que fuera fuera para abajo y ahora por parte de Javi a la bola había pegado cristal se queda están en un momento crítico ahora mismo Javi, Chafer y Frank por lo contrario Juanma y Frank se han venido un poco arriba ahora con 3-0 bueno en el momento que te vienen las dudas has ganado el primer set a lo mejor bajas un poquito la activación la concentración te ganan te rompen el juego ya tienes dudas nervios y sí pero en vez de venir abajo después de venir abajo ha sido al revés sí no se han repuesto bien Juanma y Frank ha empezado muy bien este segundo este segundo juego este segundo es verdad muchas veces pasa eso pasa que ganas el primer set y el segundo ya la frontera es de ya ha ganado uno el segundo ya me relajo un poquito o bajo un poco la concentración o la activación y aquí pues la ha tenido un poquito esto ni que le llega que son tan parejos como como nada no ostras no tenemos noticias No es momento Seguimos Con la puntuación Fran 0.15 Bien Iguales Muy bien Ha estado ahí flanque Han pasado las dos La red está muy fina con esas Boleas Derecha desde el fondo Pista Pero lleva a 3.000 por hora Otro salió Bueno Bueno Ya no tiene tanta confianza como antes Parece que se ha revalado el mango, ¿no? Sí, sí Pero no creo que es hora de golpear desde allí detrás Es la noche, mucha humedad Es como el día, mucha calor, el sol Las bolas van, tienen mucha presión No van mucho No van tanto No van a ir tanto Y tiene buena pegada Desde detrás Cuenta iguales Punto de oro otra vez Un golón de fama Para conseguir Este 4-0 4-0 Con dos roturas Ya por parte de Frank Y Javi Importante Si quieren luchar este Set Intentar romper este Bueno Pero Parece que están más fuera Que dentro ahora Estaba saliendo menos ahora Sí, la bandeja La bandeja Yo creo que antes estaba jugando muy arriba Por eso No ha dejado caer, ¿no? Lo suficiente Sí Picaba más la pelota Entonces Tocaba el cristal Y salía mucho Sí, si quieren meterse Deben de ganar este juego Deben de romper Javi y Frank Porque Sí Es un gol de ganar Ahora Es complicadísimo En este segundo set Y atención, ¿eh? Se pueden Pueden romper ahora, Javi Tres bolas de rotura 15-40 Muy bien, Frank Como ha caminado hacia adelante Como ha achicado esos espacios Y ha terminado ese punto 4-1 Creo que Frank tiene confianza Se la está pasando a A Javi Y está un poco Un poco de confianza ahora mismo No, yo creo que no No nos dejo confianza Es más De saber elegir cada golpe Que está realizando Bueno, aquí no nos recuerdan Que Alcaraz Aunque mañana Seguro, seguro Que no lo recuerden En el telediario Uno En el dos En el tres Alcaraz ha ganado En el quinto set ¿Cuánto? Partidazo 6-1 Lo ha perdido 6-1 El uno lo ha ganado En el tercero 6-1 Ha ganado Alcaraz ¿6-1 también? En el cuarto Ha perdido Alcaraz 6-4 6-3 El tercero Lo ha ganado Alcaraz Bueno, buenas noticias 6-4 En el quinto Alcaraz Ahora sí Ese que pega Javi Le sube un montón La pelota esta Y consigue el 15-0 Se va ¡Uff! Un golpe ¿Por qué poco? Espera que salte la pelota Juanma Busca esa doble Muy bien defendido Por parte de Javi Me había sorprendido Frank Con esa bajada Ahí En paralelo Esperábamos al medio Sí, esperábamos al medio O el cruzado Buscando la zurda De Frank Y ha sorprendido También ¿Cuarenta? Cuarenta-cero Cuarenta-cero Bueno Están ahí Me han vuelto Que no se lo piensa Dos veces Y vuelve A rematar Y conseguir El 4-2 Ahora tiene una oportunidad De igualar Oh, lástima Tiene una oportunidad De igualar Los servicios 15-0 Qué buen resto Buena chiquita Qué buen resto Otro que sorprende De ahí a Juanma Y vuelve A echar la pelota A la red Y consiguen 15-30 Frank Ahora intenta meterse Y terminar el punto Adiós Literalmente Otra bola Que Cuarenta ¿No? Si no va Treinta-cuarenta Dos bolas Para Rotura Juanma No No se atreve a pegar No se atrevió Frank sí que se atreve Muy bien No se lo piensa Dos veces Frank Ahora Ha cogido la responsabilidad Javi Quiere restar él En el punto de oro Punto de oro Línea Sí Muy bien sacado Por la parte de Frank Y se le queda 5-2 Para Juanma Y Frank Bueno Han tenido la oportunidad Ahora mismo Javi Y Frank De volverse a entrar en partido No lo ha aprovechado Y nada Se ponen Franny y Juanma Por delante 5-2 Todo parece ser que Podemos ir al tercer Rápido Un saque Javi Esa que Digo Fueron Out Medio Buen punto Enormes Juanma Ha visto que Javi Lanzaba el por 3 Ha salido Y Javi ya lo esperaba También Buen punto Fanco Lanco 哦 Pue Hanco Lo H Lo Ganco Están trabajando muy bien este punto, pero han cometido un pequeño error que le cuesta el 15 iguales. Otro resto que se falla, 30 iguales. Sí, va a salir mucho esa pelota y Fran no consigue defenderla, por lo tanto, un 30-40, dos bolas para Rotura y finalizar este set a favor de Juanma, Sanz y Fran. Se va, se va la pelota y esto es un punto de oro otra vez. ¡Oh, qué bola se le va a Frank, qué bola se le va a Frank y permite ganar el set de Juanma, Juanma! Nos vamos al tercer set de este partido. Sí, dos, tres, tres. Sí, dos, tres set. Sí, dos, tres set. Bueno, se han rehecho bien Fran y Juanma de perder el primer set en el tiebreak y han ganado con solvencia más por los errores de Javi y de Fran. Han ganado con solvencia este segundo set. Gracias. 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 ¿Puedo recordar también a los espectadores que, próximo mes, lanzamos otro torneo, torneo aquí en la zona, donde es un torneo 24 horas, así que pronto pasaremos una el cartel. ¿Qué día es? Día 12, viernes 12. Terminará sábado. ¿El sábado? El sábado terminará sábado. ¿Empezará viernes? Empezará, sí, el viernes sobre tres, seis y media, siete de la tarde. Terminarán las partidas a las diez o a las doce de la mañana del día siguiente y las finales serán a las siete, a las ocho de la tarde. ¿El sábado? El sábado, sí. Esto es... 0-15. 15 igual es. Están restando mucho en paralelo Frank y Javi. Están teniendo muchos errores en ese resto. 30-15. Vamos a dar la vuelta al 0-15 inicial. Sí, sí, sí. Vaya poco, vaya... Buenas saltas a Fran. ¿Con qué velocidad ha hecho esta vibra? 1-0. Cambio. 1-0. A ver ahora... A ver ahora... A ver ahora... Si... Si hacen el saque... No, no. Si no hacen el saque van a ponerse una presión encima y les puede... poner nerviosos. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien, Fran. Cómo camina hacia la red, cómo ataca esa... La red, cómo se pega la red. Qué suerte ha tocado ahí la red. Se va a fuera. Ah, no, no, no. Muy bien. Dentro. Mira, 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 mira. Cómo se envenena esa pelota que Frank no puede sacarla. Han tenido ahí un poquito de suerte, sí. Qué bien hace esa. Ahora mismo... El solito. Frank está... Nivel increíble. Está jugando muy bien, Frank. Muy bien, muy bien. Punto. El solo. El solo. Bárbaro. Yo creo que deberían de... vulcar totalmente ahora... Sí, a Juanma. Está entrando mucho en juego Frank y eso. Se está viendo en el resultado. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ah. Juanma comenta que ha tocado red. Fireplay, por su parte. Sí. Una buena, bonita. Ahora está al medio, ¿eh? Ganan fácil la red de textos. Gran bajada y gran bloqueo, pero... Está... Con plena confianza. Y siguen jugándole a él. Está Frank ahora mismo... Con plena confianza. Y... No lo están viendo, ¿eh? Frank y Javi... Siguen volcando al juego allí. 0,15. Qué raro que no. Usted, ¿cómo ha caído ya? Ahora ya... No quiere salir de aquí, estar... En condiciones. 0,30. Ya la humedad se nota, ¿no? Y encima están muy sudados. Se mete en la pelota en los bolsillos. La pelota se moja. Y... Eso hace que pueda bajar la bola. Está bien jugado, pero... Se duela la red. Bueno, pues... Un 15,30, ¿eh? Adiós. Uf, creí que le iba a pegar ya a Javi. Va a caer, va a caer, va a caer. Estábamos comentando que... Está bajando ya la pelota mucho. Pues... 15,40. Era importante este juego para Juanma y Fran, ¿eh? Era para ponerse 3-0 con Zusaki. Pues sí, pues se ponía en 3-0. Y... Casi, casi definitivo. Esto... Ahora, he dado un poquito de opciones. Hay que decir que... Hostia, le ha dado en la cabeza a Fran. Ha rematado en la cabeza a Fran. Esta pelota. La roja. Iba 3 metros al cristal y Fran remata de cabeza. Bueno, pues es un 2-1. 2-1 y... Voy a recuperar el saque... Javi, Chaffer y Fran. Eso da mucha confianza. Ahora voy a ganar este juego. Lo mismo 2-1 que 3-0. No, no. En un 3-0 se le complica, ¿eh? Ya, con un 3-0. Un 3-0... Tiene suerte en esa bola. No sé qué le ha pasado a Fran. Si es que no la ha visto. O la ha sorprendido. No sé. Pero le ha dado totalmente... En la cabeza. Saca ahora... Frank. Los 2 zurdos muy cruzados. Vamos a ver quién es el vencedor de este duelo. Se le va. Oh, sale arriba. Aquí sí que no hay duda. Bolón, 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 bolón. Bolea de revés buscando la reja de Fran. Que está dando una lección de padel. Sí, verdad. Está jugando muy bien. Bueno... No, no. Antes les han roto. Y ahora... Van a romperles. Antes habían roto ellos y ahora... Van a romperles. No van a aprovechar... No van a aprovechar el bre que han hecho antes. No, no. Esperemos. Esperemos que... Que sí. pero todo da la sensación de que no y así ha sido nos ponemos 3-1 y sacando 3-1 y saca frank ferrero bueno lo veo ahí de frank salta la pelota como puede y javi consigue el 0-15 buena buena este remata no ha rematado bien no ha subido ha quedado muy plano y llega está viendo que están jugando con la misma pala no creo que es la drop show de lima del año pasado y javi cháver termina y este punto 0 40 volvemos a las roturas bueno no quiero decir nada cuántas roturas habían podido pasar del 3-0 pasan al 2-1 y del 4-1 pasan al 3-2 o pueden pasar al 3-2 buena bajada buena defensa de javi se vuelve a caer en la bola se vuelve a caer en la bola sí 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 no están viendo eso y ya ha habido 2-3 veces que la bola cae muy rápido y sorprende nos ponemos con 3-2 3-2 y saque para javi fran no saca javi fran voy a igualar del recordamos 76 primer jocet para javi fran 26 para juan mafrán 23 juan mafrán 23 aquí 27 Increíble como lifta la pelota de derecha desde el fondo de pista Franer. Un cuerpo muy bonito. Pero es que la hace con una velocidad rapidísima. 15-0, ¿no? Aquí hay partido. ¡Qué buena bola de Fran! Como he buscado ese espacio en paralelo con esa bola tan lenta. 15-0. No creo que vayas a pegar. Le pega, le pega, le pega. Este Javi le da hasta desde su casa. Detrás de la línea. 40-0. Bola para 3-3. Bolón que mete Juanma, pero que llega Javi. Busca otra vez Fran que se paralelo con esa volea de revés. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Buen punto! ¡Buen punto! ¡Buen punto! Esto es 3-3. Al servicio Juanma. Juanma es santo. Bueno, han estado entre las cuerdas Frank y Javi de Chaffer, ¿eh? Están saliendo de ahí, del pozo. Otro resto paralelo, de revés. O se quiere meter ahí Javi. No, no, no. El principito ahí. Qué ansia de Javi. Sí, pero eso es bueno, ¿eh? Porque se le ve a la más metido. A punto de escupar ya la confianza. Un sadón de Juanma que bloquea muy bien Javi. Busca el Rulaberja muy bien Javi. Bien. Se ha quedado por parte de Fran. Punto. Para Fran y Juanma. 30-0. 40-0. Cuatro bolas para poner el 4-3 Juanma y Fran. Al saque Juanma. Y nada, aquí está el 4-3. Ahora ya vienen los momentos importantes, los momentos difíciles, los momentos de dudas, los momentos de nervios. Vamos a ver quién lleva mejor estos nervios, estas dudas. Cuando trae Isaka va a sacar Frank, ¿eh? Juanma. Frank, sí. Que lo hagas sobre el 2-3 ¿No? Tendrá 24 horas. Gracias por los años también, ¿no? Sí, un torneo mítico ya aquí en la zona. Un torneo que ya se lleva realizando 4 o 5 años ya. Sí, una feria de Jativa Es un torneo que Sí que es plazas limitadas Porque estamos limitados las 5 pistas Solo hacemos 4 categorías De 12 parejas Por categoría Es un torneo duro, es un torneo que la gente Cuando termina Está cansada Voy a media hora Bueno Pues creo que se han dado cuenta Y están volcando más el juego a Fran A Fran, a Juanma Puede ser Sí Muy bien No porque Juanma Está jugando más Sino porque Fran está jugando Partido espectacular No sabes por dónde entrarle No te falla ni una bola Pocas bolas falla Encima te decide los puntos Mira Está claro Que va al paralelo No había meneado muy bien Fran Se ha tenido que desplazar Para ayudar a Juanma Y aquí ya Javi Busca ese remate en paralelo Para terminar el punto 30 nada Otra vez Paquito El segundo ya no lo saca de revés El segundo ya es un poquito más para asegurar Oh Dejada pero Que no me sale Javi Vuelvo a Puto 40 nada 4-4 Estamos viendo Buen partido Igualadísimo Se puede declinar A ambos lados Ahora mismo sí Ahora mismo está el partido para eso Cualquier pequeño detalle Puede hacer Ganar el partido a uno O a otro Y está ahí Da igualdad 4-4 Saca Fran Con su saca Venga Vamos a ver La buena se ve rápida Quizá Javi Se ha quedado detrás Ahora 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 No lo he visto yo bien Desde aquí Ha sido cura Ha sido mala Mala Ha llegado ahí demasiado Yo creo Vamos a jugar Ficha Ahí Juanma Rueda bien Esa pelota Frank Tira un buen globo Y Javi Esa se va No Otra vez Juanma Se le va Dos bolas Muy importante Juego importantísimo Para ellos Con su saca 0-30 No 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 Cuando ha visto Preparar yo a Javi Sabía que no iba Dentro 30-15 Perdón 15-30 15-30 Le da vida Le dan la vida La vida le dan A Fran Y a Juanma Le han dado la vida Ahora De 0-30 Pasamos al 40-30 ¿Qué pasa? Nada Bien Ahí Juanma Javi Javi Tira un buen globo Y ha subido muy bien No se te va a darle No, no, no Otra vez Juanma Han recuperado ahí Qué juego Han perdido Qué juego Era La estocada 5-4 Sí Nos ponemos con 5-4 Y saca ahora mismo Javi Sí Interesante Se ha puesto esto Interesante 5-4 Nos solemos Otra vez en el tema Un 0-30 Han podido lograr Sacar eso Han pegado la vuelta Y ahora La presión Toda la presión La tienen Javi Y Frank Con su saque A ver cómo gestionan Estos errores Frank ahora No al servicio Javi Chávez para Imposible 5.5 para un buen bloqueo de Javi 0.15 Ernesto como cubre pista Javi, me encanta Bote pronto aquí de revés Se va a jugar Fran en paralelo Quinti igual es Va a caer, va a caer, va a caer Y cae, y cae 30.15 30.15 Javi Fran Y 4.5 Juanma Fran Uff Hay un vago malo Muy bien Bloqueo que se queda en la red de Juanma Y esto 40.15 3 bolas para afianzar su saque Y 5.5 Y así es 5.5 Empate Más igualdad Imposible Al servicio Juanma A ver ahora Si, si, ahora El saque Tiene que saltar Uy Creo que ha llegado No sé por qué La he dejado saltar No sé si es que No estaba en confianza De darle de primeras O bueno Igual Ponerla Hubiera sido Oh Que globo La maletida Que globo Es el globo Y de Javi la bola Esta Otro globo Pinchado Elevado Con esto Javi Lo que consigue Es poder Oh Con estos globos Pinchados Lo que consigue El jugador En este caso Javi Es poder subir A la red Con más holgura ¿Sabes? No tiene que ir Es un globo portado Que tiene que ir Más rápido Me da más tiempo Llega a la red Claro 5 iguales Puntazo De Javi Que está atento Y la saca Por 4 Y pegado A la red Puntazo 15-70 Sí La verdad Que Juanma Está recriminándose Por arriba Y es verdad Que por arriba Creo que no ha dado Ni una Juanma 30 iguales 40-30 40-30 El ha atacado Esa pelota Frank Antes de que Tocara el cristal Sí, con esos globos Muy buenos Sí, con esos globos muy buenos Qué fallo 40 iguales Punto de oro Atención Todo lo que estaba Frank Bien El zurdo Ahora importante Para el volaje Sí Los botadas Bola importante Que falla Javi Con un globo Bueno Lo ponemos 6-5 Arremal Javi Si todos los juegos Son decisivos Este Aún más Ahí no jugamos El torneo La partida El torneo Todo lo he hecho Hasta ahora Bueno, ahora estamos 10 de la día Perfecto Ahora vamos a tiempo Pedro Mañana Mañana Al tacho La verdad es que No nos han alargado Mucho las partidas Ha sido partidado Dos edge No, teníamos miedo De que se alargara Una Una no Bueno Dos o tres Sí Que la de Segunda Se hizo nada La tercera Ha estado por ahí Ya Que aún Podríamos haber hecho Otro set Y aún así Ha sido una hora Una hora Y cuarto Bien No, no ha llegado Mal Están alargando El que tenía que alargar Esto es el último Yo he sido Los primeros Hemos tenido problemas Hemos terminado Tardísimo Es que se sirve bien la cosa Bien, pero Que sea por el padel Importante Así que Frank Quinta 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 Que hace Suicida Ahí Frank Casi La toca La toca La toca Suerte Javi Tocando la red Buena bola Buena bola A estas alturas Del torneo Y de la partida Y del día 30-0 Muy buena bola Vuelve Paquito Frank ¿Qué? Javi la rompe Así es Javi La rompe Todo huele a que Nos vamos al tiebreak Sí, sí Puensa que ahí Puensa que ahí Puensa que Y nos vamos Lo decíamos Y sí Nos vamos al tiebreak Esto está Que arde Cara o cruz Cruz o cara Vamos a ver Este tiebreak Saca Frank Para el primer Tanto del tiebreak 6-6 Tercer 6 1-0 Javi Importante Importante No crear 1-0 Juan más Frank Importante En tiebreak No tener errores No forzados Muy importante Es un tiebreak Que te lo ganen A ellos Juntos Que tú No tengas errores Es fácil de decir Esa debe ser La consigna Hostia Tira al plato No hubiera podido Hacer daño Creo que la ha pegado En la nuca En la espalda No lo creía En la nuca Bueno pues ya lleva Unas cuantas Antes a la cabeza Ahora A la espalda Y esta no iba Si la otra La otra Ha sido Casi trabajando Pero esta Ha sido directa 1-1 Increíble Como se la juega Javi Chaffer En estos momentos Del partido Le sale Juanma Por primera vez O segunda En todo partido Se está reclamando Juanma Eso El mismo lo está diciendo Tienes buena pegada Juanma No sé cuál es Dos dos Llega muy bien Frank Javi otra vez Uy Qué suerte he tenido Que ha jugado ahí Cristal La que era Alcama Lo había visto bien El paralelo ese No ha ido completamente Paralela Se ha ido a mitad vista Y no ha podido llegar Tres dos Para Frank Ahí Tres tres Cambio Yo volo ahora Sí Yo volo ahora Fallao La volar No era No era muy difícil No Estaba comentando Que quería ponerla Bloquea Bloquea No 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 Tiene el control Y se le va 4-3 Para Javi Cualquier bola Cualquier bola ahora No 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 Esto es Muerte súbita Muerte súbita Nunca mejor dicho Cualquier error Voy a acostarte la partida La partida ahora Se está moviendo Javier Palma ahora De abajo Está respondiendo muy bien Cuidado 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 Con la pelota Que puede caer Un cristal Puede caer Ahí debulca El revés Ahí elevado Se la baja muy bien Fran Fran la baja muy bien Ya tela Qué bola Muy bien Ahí está Javi que te estapas Se ponen 4-5 Han ido todo el tiebreak por debajo Y ahora En la recta final Se ponen por delante Han hecho Un punto a Fran En el saque Y ahora Han hecho los dos suyos Y se ponen 5-4 Muy bien Uno por otro Casi Lo hace muy bien Esta Plan Plan La hace muy bien Las bajadas Bueno Tres Dos bolas Dos bolas de partido Un punto Tienen que estar los nervios Pero La flor de piel Con el resto ¿Quién lo pide? ¿Quién le toca? ¿Quién le toca? Javi 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 La bola sale bien Esta se la juega Al límite Al límite Le va a dar Le va a dar No se atreve O a Javi Puntazo Que vemos En el tiebreak Madre mía 6-6 Nos vamos A 8 Esto está Que arde Buen punto De estos Muy bien En el caso A ver Que digo De otra ¿Eh? Que voy a decir De otra Javi Un punto, ¿eh? Este ha sido De los mejores De los mejores puntos Del partido, ¿eh? No ha tocado No ha tocado La red de Milagro No ha tocado, ¿eh? No ha ido a tocar, ¿no? Tiene que haberme fijado El madrid Se ve que Ves padel El cajón ese Es un ferro Me no ganan a todos ¿Es qué? ¿Ah, sí? Sí El cajón ese Hizo un cajón Bueno, pues 6-6 Se saca Juanma Le queda un saque De buen punto Como la mete Juanma Ahí al paralelo Buscando el revés De Frank Otra vez Por debajo Javi y Frank Ostras Que indecisión Entre los dos Subo porque nadie se atreve Uuuh Como ha caído esa pelota Uy, 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 uy No se atreve a pegar tampoco Mira, mira Como baja Uuuh Como la saca Javi No, no No se ha ido Bueno, de revés Madre mía Impresionante Madre mía Impresionante Madre mía Impresionante Que dos puntos Los mejores puntos Del partido Aquí en el T-Brek Con la fuerza ya Parecía que No, no Fuerza están sacando la fuerza De donde no hay Ahora mismo Los puntos son largos Con intensidad Con Muy bien Con una velocidad Javi revienta la pelota Y se ponen por delante Ahora mismo Javi y Frank Javi y Frank Se ponen por delante Primera bola de partido Para ellos Sí, primera bola de partido Para ellos La otra pareja La ha tenido dos No se ha aprovechado Veremos ahora Vamos a ver Javi y Frank Se aprovechan su primera bola Saque Segundo saque Otra vez Igual es Nos vamos a 10 Esto está Esto está Que arde Me gusta No lo ha dejado votar Se lo ve Ahora Que mala suerte Juama Le dan la red Pero se ha llegado Una bola Sí Bueno Pero ahí ha estado ¿Eh? Ha estado Ha faltado Un pelo Segunda bola 2-2 En bola de partido No se ha devido Tampoco meterse Del todo Tampoco quiere pegar No, tampoco Tampoco quieren acabar Quieren hacer durar la partida Ahora sí Ahora sí Ahora sí Juego Set y partido Para Frank Y Javi Chaffer Ahora sí Muy buen partido Por parte de los cuatro Se han deleitado Un buen pádel Campeones Segunda categoría Tercer torneo Padelarte Javi Chaffer Y Frank Enhorabuena Bueno Pues hasta aquí La retransmisión De hoy De este torneo Padelarte Espero que Os hayan gustado Las partidas Y nada Suscríbete a nuestro canal Donde tienes reviews Y clases De pádel Y Disfruta del pádel Con nosotros Venga Nos vemos En el siguiente vídeo Venga Buenas noches Buenas noches Y hasta la próxima Siguiente Siguiente